Los solteros y las solteras se agarran de la mano y empiezan a marear al mundo de la cruz Música 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 Enloquecemos todos usando tu voluntad Tomas un poco y media más Me pides que yo te pase a buscar Y vamos juntos al mismo lugar Y luego me dejan con ellas que no te sale en verdad Yo soy yo, quiero todos Te dicen yo soy el jacaré Yo soy yo, soy el jacaré Yo soy a Yacaray, porque a mi nadie me, porque a mi nadie me, porque a mi nadie me, só yo soy yacarip Y a bailar, y a bailar, y a bailar Y cómo están las chicas esta noche Y a bailar y cómo están las chicas esta noche Vengo nos pilla, espada, a que si nos pilla, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él en la casa. Vengo nos pilla, espada, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él en la casa. Vengo nos pilla, espada, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él, a veces quiero ser uno oficial, para no tener que andar con él, a veces quiero ser Gracias por ver el video.